Bueno, bien, bien, entrenando llevo tres semanas con el grupo, ya venía entrenando en solitario desde hace un mes y bueno, sobre todo lo más importante que la rodilla está respondiendo bien, se ha alargado más de la cuenta la lesión y bueno, en ese sentido, contento por volver a estar con el grupo y bueno, pues intentar ayudar en estos partidos que quedan para conseguir el objetivo. Sí, es verdad que bueno, cuando llegó el míster, el equipo racionó, tuvo una serie de resultados sobre todo fuera de casa, positivos, en campos complicados, lo que sí es verdad que bueno, que en casa no hemos conseguido pues ese punto de efectividad que todos esperábamos porque bueno, si una cosa tenemos clara, la salvación tiene que pasar por aquí, por Mendizorroza, ¿no? El sábado tenemos el primer partido, es el que hay que mirar y bueno, detrás nuestra tenemos una afición que no para de animarnos y en ese sentido pues con la mentalidad puesta para sacar los tres puntos. Sí, pensar que quedan muchos puntos, ¿no? Se han visto en otras temporadas, tanto en primera como en segunda, equipos que están desahuciados y que bueno, consiguen dos, tres resultados positivos, entran en una DMK positiva, de confianza y vas para arriba, ¿no? Nosotros tenemos claro que tenemos que ir partido a partido, ¿no? No podemos echar cuenta de decir tenemos que ganar cinco, ganar seis, no. Tenemos que ganar Zaragoza, que es el primer partido que tenemos, tenemos tres puntos y a partir de ahí ir a ver el lunes en qué posición estamos, ¿no? Bueno, Alberto nos conoce a todos desde el principio de temporada, ¿no? Él sabe lo que podemos dar cada uno, sabe el potencial de la plantilla y bueno, estamos trabajando algunas cosas para cambiar el aspecto del juego y bueno, yo creo que esta semana pues poquito a poco pues coger esos conceptos que ahora Alberto quiere que mostremos en el campo, ¿no? Hombre, yo creo que a lo largo de toda la temporada todos tenemos que sumar, ¿no? A nivel personal pues no estoy contento, ¿no? Con la temporada, pues llevo mucho tiempo fuera y cuando la primera vuelta ha estado bien pues tampoco está contento con mi rendimiento. Yo creo que todos tenemos que dar el máximo de cada uno en estas once finales que quedan, darlo todo, aportar cada uno todo lo que lleva dentro y yo creo que, como he dicho antes, ¿no? Potencial hay porque hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y como equipo yo creo que lo podemos conseguir, ¿no? Bueno, allí llevan tres o cuatro años viviendo con esa situación, ¿no? Ellos están en una situación complicada también porque su objetivo es estar arriba y bueno, pues los resultados no le están dando. Pero ya te digo, ¿no? Es un equipo que está acostumbrado a vivir con ese ambiente un poco enrarecido tanto en primera como en segunda. En primera han salido también a veces de situaciones así consiguiendo salvar la categoría y no hay que confiarse, no hay que confiarse porque es un equipo con buenos jugadores pensados para ascender y como he dicho, ¿no? Va a ser un partido disputado y la mentalidad pues positiva para ganarlo, ¿no?